Hoy convertiré a los mobs de Minecraft en youtubers famosos Además, he traído a mi amigo Esparta para que me haga de juez Y reaccione a cada una de mis creaciones y les dé una nota Venga Esparta, te voy a dar los honores, dime por qué mob puedo empezar Escúchame, ¿sabes cuál hacer? No hay que empezar a lo grande, Atenix Hay que empezar por el techo ¿Cuál techo? Un guarde El guarde de ostras, el mob me ha chetado de Minecraft, vale Eso lo dijo, es azul, es azul Empieza a recrear Ya veré, ya veré de qué youtuber lo recreo Venga, ahora vengo Voy a recrearlo Creo que el youtuber que mejor le queda es Invictor Ponemos la cabeza al mismo color que la de Víctor Y le hacemos el casco Ahora está un poquito calvo Pero le hacemos un poquito de pelo Este va a ser el Víctor Warden, chicos Ahora vamos a modificar las orejas Las haré de un gris para que quede bien con el casco Y ahora solo me queda el cuerpo También me he dado cuenta de que le falta la capa Así que le voy a hacer la capa súper rápido Y ahora solo quedan los brazos Voy con ellos Y ya estaría Víctor Warden Vamos a enseñarse la Esparta Vale, Esparta, lo tengo aquí Ya lo tengo listo ¿Estás listo para verlo? Ya volvete con el Esparta Guarden Preparado Lo que pasa es que este no es el terreno del Warden Vamos al terreno del Warden Y lo vemos Ahora sí te voy a enseñar cuál es el Warden ¿Qué no ves? Pues ahora vas a ver menos Porque voy a poder Al mismísimo Warden Míralo Pero me tendrías que haber hecho a mí Venga, ahí me pega más Si me ha hecho malísimo Ostras Ostras me ha puesto la visión toda oscura Mira por mí Pero no vengas de por mí, Víctor, que soy yo Que soy yo No vengas Ostras, ostras, está chito, está chito, está chito Tranquilo, la terreno Mátalo 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 Y si me ha hecho malísimo Ostras, tirando super ataques Está chito Ataca el más fuerte Me ha reventado No se ha reventado Pero claro, es que es un Warden O sea, no es que fuera a mi Imagínate cómo sería si hubiese sido yo, hermano Pero si eso no cambia Solamente cambia Mira, mira, mira Es que estoy chitando Mira, mira, mira Es que estoy chitando Bueno, me voy Ostras, sí que ataca, sí que ataca Bueno, me voy a recrear el siguiente mob Vale, chicos Ahora me apetece modificar un panda Pero voy a hacer un youtuber que muchos de vosotros conocéis Que es Silvio Bienvenidos Así que lo primero que vamos a empezar va a ser modificar la cabeza del panda Vamos a ponerle los mismos ojos de noob que tiene el Silvio Y su boca de noob Le hago el diente La boca Y obviamente no se le puede escapar la baba La skin de Silvio es toda mexicana Así que también voy a hacer a este panda mexicano Y ahí está Este Silvio literalmente diciendo ¡Viva México! Y terminado Aquí tendríamos a Silvio Panda Vamos a enseñárselo a Esparta a ver cómo reacciona ¡Ya lo tengo listo! ¡Lo tengo listo! ¡El próximo mob! ¡Suéltalo! No, no, no Pero hay que ir a su hábitat Así que ¡Nos teletransportamos! Y estamos aquí Y estamos aquí En el bioma En el hábitat Del mob que he creado ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees que es? Un chimpanzé de la jungla ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Pues de verdad! ¡Es bueno! ¡Está muy fácil! ¡No es que bambú! ¡Pues es porque he hecho... Un panda con forma de Silvio! y 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 le ampliamos la cara a la tortuga para poder hacer la skin de trolino y aquí ya se va apareciendo a trolino le faltarían algunos detalles y la corona le hago las piernas de trolino y 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 voilà Aquí tenemos a la tortuga de Trollino Ya ahora te he traído Al hábitat de este nuevo youtuber Toma mis dólares No quiero tus sucios dólares Se los ha robado a MrBeast Pero ahora vas a ver ¿Han sido lo han matado? Bueno, en la larga historia ¡Han matado a MrBeast! Pero que ha sido mi obra maestra Pues mira, este no lo vas a poder matar Porque está mamadísimo Y te presento a la tortuga Trollino ¿Qué es esto? ¿Por qué Trollino se va arrastrando por el suelo? Parece una babosa, loco ¿Qué es esto? ¡Vete, la mete en el agua! ¡Ahí va rápido! ¿Por qué venías a mí? ¡Vete, bicho! ¡Vete! ¡Alejate, hermano! No sé, fluye por ahí No te reproduzcas, por favor, no saques más Tengo una idea esparta Vamos a probar a reproducir a Trollino Voy a sacar dos huevos de tortuga ¡No lo hagas! ¡No hagas de esta abominación! 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 Oye, me veo fresco ¡Me veo muy corto, hermano! ¡Recién cortadito! Yo quiero haberse en mi casa Recién salidito Oye, no me puedes prender en tu casa, hermano No soy de exhibición Soy un psico natural Pero mira, esto es pura exhibición Lo sé, lo sé Visto que corta Recién cortadito de la peruquería Y déjame probar A ver cómo se του ¡Míralo! ¡Es un ‑‑ ¡Eh! ¡Han de vuelta en esto! ¡Es máquina! ¡Que se— ¡No, que se va! ¡Alejate se NATOaaaa! Sáquelo Sáquelo de la agua Sáquelo del agua y se ahoga Saca al niño, saca al niño Bueno, espérate ¿Me ha matado? Es que ¿para qué le pegas? Se ha ido con su papá señor Y un lobo pequeño, a ver, el mic pequeño ¡Míralo! Es un mini mic Bueno, al menos es más bonito que el grande Oye, ¿por qué no habíamos pensado en esto antes? Es increíble Pues sabes que esparta voy a hacer el siguiente mob El que todo el mundo teme El más terrorífico De todos los compas Ya me hiciste a mí, ya no puedes El mismísimo maio Lo voy a hacer ahora, vengo Vas a flipar ¡Adiós! Voy a por ello Ahora chicos, vamos a cumplir un meme Vamos a convertir a este guarden En el mismísimo maio Y es que maio se parece mucho al strider Así que va a ser fácil Así que voy a hacerle la cabeza de maio al strider Y ¡tachán! Le añadimos las patas fácilmente Es que las patas de maio además son muy fáciles Creo que voy a modificarle el pelo para que quede mejor Le voy a poner un poquito más como sería el de maio Ahí está Maio como un lavagante Le dio unos pelillos Que eso siempre le vendría bien a maio Maio, ponte pelillos en tu skin Que te queda bien Vamos a enseñárselo a Esparta Vale, Esparta Como he dicho que era muy terrorífico El maio no El maio Se viene el maio 20, 20 Es tan terrorífico Que tenemos que viajar en dimensión Está en el mismísimo nether el maio Obviamente Si ¿No estás preparado para ver al maio? Estoy preparadísimo Enciendo el portal Y vamos a ver el maio Tengo miedo a hacer Estamos en el nether 20 Esparta Porque además ¿Dónde está? ¿Dónde está? El maio tiene un super poder Mira 20, 20, 20 Mira Esparta Este es el super poder de maio Lo puedo colocar en la mismísima lava ¿Qué? Es impermeable Es que es buenísimo Es que siempre ha sido el meme de maio El meme original es que es el meme de maio Es que es tipo tan feo, la verdad Es que sí, mira, mira Es que tiene unos pelos Literalmente son los pelos de maio Mira, mira, mira Eso es para que me valores Se la saltea de robot Mira, mira, mira Mira como tiembla Mira como tiembla de maio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene frío? ¡Mételo a la mano! ¡Mételo a la mano! Espérate Pero aquí tiene una utilidad de Minecraft Mira, ¿sabes para qué sirven los maios? ¿Tú pones un maio? Pones una montura y una caña Y mira Transporte Mayukas El maio taxi Mira, mira, mira Es un maio taxi Sí, 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 sí De la hora A ver, en verdad Ahora es que lo pones de espalda No, no lo hagas Tú también puedes hacerlo Tú también puedes hacerlo Mira, mira, mira Montura Y una caña Es que sí, que sí Solo yo me puedo que abarga la misma Vamos a caña Vamos a caña No es para mí Mira, mira Cerdito Cerdito Mira aquí Cerdito Se quemó Es que más seguido Es una maldita rata ¿Qué te crees que puedes hacer eso? Y salir pura cenix Pues claro que sí Sí, porque no ¡Eh! Eso es trampa Pero aprovechando Voy a crear el próximo mob Que va a estar súper chulo Y ahora voy a transformar Este muñeco de nieve En el mismísimo Timba Y para que siga apareciendo Un muñeco de nieve Voy a dejar la cara como está Simplemente voy a explicar El color de la piel de Timba ¿Cómo me ha salido? A ver Le tengo que hacer unos ojos también Porque si no va a quedar muy cutre Le voy a hacer los ojos que tiene Timba Oye pues A ver Es Timba muñeco de nieve Me queda el cuerpo Le ponemos la chaqueta roja Que tiene Timba Y le hacemos los brazos Igual que los tiene Timba Le hago unos últimos detalles También le hago las piernas Y tachan Tenemos al Timba muñeco de nieve Este es el mejor de todos Esparta prepárate Porque vas a ver El siguiente compa que he creado O sea si te fijas De todos los youtubers Que he hecho la mayoría Han sido compas Pues aquí se viene otro Y es el mismísimo Timba VK ¿Qué? Tíralo Hermano control De mi respeto Este salió horrible Loco A ver A ver Sinceramente No te quejes Que me ha salido increíble Increíblemente feo Si la verdad Que es el porcentaje Así de Así el último que he hecho La verdad es que mi motivación Ha ido para abajo He empezado muy fuerte Y acaba un poquito más Como que ya estaba muy cansada Que estoy de todas Tu inspiración En el resto En el Mayukas En el Mayukas La verdad Que feo Loco Te quedo Aquí no se nota muy bien Voy a ponerle otro bioma Vas a ver Y es que obviamente Timba tiene su superpoder Va dejando Un rastro de nieve Voy a hacerle un favor A la humanidad Un favor Un favor Adiós Bueno, pues dale like Para más vídeos como este Adiós Chao